Saludos apostadores de Dorado Mañana, bienvenidos a jugar y ganar Este es el sorteo 41-44 Para este sábado 12 de febrero Supervisa nuestro sorteo Delegados del grupo empresarial En línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno Y la Lotería de Bogotá Juegan ya las baloteras apostadores Mucha suerte, encuentre su punto pagatodo más cercano www.pagatodo.com.com Tenemos un portafolio Con más de 400 servicios Atentos, ganadores Dorado Mañana, 5-7 9-0 5-7-9-0 Delegado, ¿es correcto el resultado? Sí, es correcto el resultado Ganadores, felicitaciones todo el fin de semana Juegue chance legal, recuerde que el chance legal Lo juega en Paga Todo, Paga Todo, Para Todo Feliz Día